Y hola a todos, bienvenidos a un video más de mi canal, un episodio más de Fortnite y ha llegado Scarlet Witch a la tienda, que la pueden ver aquí en, bueno en acción todavía no, ya vamos a ir a ver, trae la skin, la mochila que es esta capa realmente, ambos son reactivos, por cierto ya vamos a ver como, le tenemos el hacha que la pueden ver por acá y finalmente el gesto que es manipulación de energía psíquica que lo pueden ver aquí en acción, bastante bueno también, 10 de 10, ahí está, ojalá fuera transversal y fuera así pero bueno, y finalmente la pantalla de carga que la podemos ver también por acá. Nada mal amigos míos, nada nada mal, pero bueno, esta es la cosa, 1800 es lo que cuesta el pack, el pack este yo sé que dice 2600 pero es el precio normal digamos sin la reducción, aquí pueden ver 1800, 1800, pero bueno, eso es lo que trae como tal, ahora la cosa con esto es que es un precisazo, pero vale la pena, vamos a mirar ya mismo. Y bueno, ahora sí ya estamos listos y en la pantalla vamos a, bueno en la pantalla no, en el laboratorio de batalla vamos a mirar, ahí está la delta se la tiene puesta porque estaba con la skin que estaba recién pero me terminó haciendo gracia un poco así que bueno, que caray que quedó. A ver, vamos a mirar un poco en acción la skin, vamos a mirar un poco cada una de las diferentes cosas, no, esas son aliadas, esas no necesitan, y ver que, que cosas nos ofrece, primeramente tengo que decir que la skin, oh, perfecto, ya encontré lo que necesitaba. La skin como tal, súper bien hecha, y se parece además, lo que no es algo que se pueda decir todo el tiempo de las skins que intentan imitar a algún actor u otro, así que 10 de 10 en ese aspecto, la skin como tal solamente reactiva a un aspecto y es a hacer daño, pero ojo, tienen que seleccionar esa cualidad en el casillero, porque si ustedes ponen la versión que no es reactiva, pues bueno, obviamente no van a recibir ninguna reactividad. La razón por la que pasa eso o hacen eso es porque hay gente que no quiere el brillito extra, hay gente que no quiere ese adicional, y pues obviamente termina molestándoles, y pues esa es la gran gran razón de por qué eso es así, por si acaso les intriga de pero por qué hay una opción, esa es la razón, hay gente a la que no le gusta el brillito. Ahora, yo lo que les diría es si la van a usar sin el brillito, yo no veo que estén perdiendo mucho, o sea, en el sentido no es que lo vaya mal para nada, pero digo, no siento yo que la estén perdiendo, que sea la única gracia de la skin, no, la skin en sí, el modelo 3D y todo el rollo está súper bien. El pico, como pueden ver, deja una estela de color rojo del mismo color del pico, 10 de 10 a eso, además que el pico como tal, si ustedes pican, van a ver que tiene un impacto también del mismo color, que es súper bonito, súper bien marcado. Lo único es que, no les voy a negar que, no sé yo si hacía necesaria esa forma del pico, o sea, creo que es un poco rara personalmente, pero no se me hace feo en absoluto, nada más que es un poco raro, como un poco forzado, saben, es lo que yo les diría que es este pico. Un tanto forzado, para que no fuera como igual que los de superhéroe, por ejemplo, que son como un tipo humito o algo así, para que no fuera lo mismo, lo quisieron cambiar un poco. Está bien, no pasa nada. La versión reactiva es justo, la versión no reactiva de la skin y de la capa es esto que están viendo así, de esta misma manera, sin ningún cambio, pero, obviamente, la versión reactiva es esto que están por ver, que uno llega y al hacer cualquier tipo de daño, vean que incrementa, va como haciendo pulsación, digamos, sobre los colores, va haciendo como oleadas del brillo, y si uno sigue haciendo daño, se mantiene y se mantiene. No hay un brillo loquísimo, a veces es lo más loco que llegue y ya luego baja inmediatamente, pero, digo, se nota decentemente bien. Y ahí lo he estado haciendo sin apuntar, pero uno puede perfectamente apuntar y aún así lo va a notar, siempre y cuando no sea una de punto rojo, obviamente. Vean ahí, vamos, vamos, que le logras dar, que le logras, ven que ahí se ve ese humito. Hasta cuando uno está apuntando uno logra ver el humito, y eso es algo que es bastante cool, porque uno puede estar con otro tipo de arma y aún así estar recibiendo o viendo el efecto de la reactividad, que obviamente es algo que mucha gente va a querer. Ahora, vamos a intentar una cosa, vamos a intentar hacerle daño a un montón de estos, así que vamos a tirar aquí, uno, dos, tres, cambio de arma y ¡bam! ¡Bam! Canta que no funcionó para nada, ok, pero vamos a dañar, 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 dañar. Vean que sí, no tiene, no tiene, no hay como un súper reactividad después de cierta, o después de cierto daño simplemente, no es cierta cantidad de daño, simplemente si estoy produciendo daño ahorita, ok, se pone de cierto color. No estoy produciendo daño ahorita, ok, no se pone de cierto color. Básicamente es como funcionaría, me encanta que estoy demostrando esto con un blaster de Star Wars, tiene todo el sentido del mundo. Pero sí, esa es la actividad que tiene la skin como tal, y esa es la manera en la que funciona. Ahora, si se han fijado, la capa anda un poco medio clipeada, dígase que a veces se mete con la falda, porque tiene falda y capa, y lo que es una combinación un poco difícil a veces de lidiar, por lo que la física de uno luego no corresponde con la del otro, es por eso que se cruzan, pero digo, no es nada del otro mundo. Igual lo pueden usar sin capa y se ve bastante genial, no se los van a negar, tampoco están perdiendo mucho por usarla sin la capa, pero recuerden que la capa es reactiva. Lo cool de eso también es que eso es una capa reactiva que ponerle a cualquier otra skin, así que si a algún otro skin le va a tener una capa roja de este color, igual ustedes pueden salir beneficiados, beneficiar a su otro skin también de esa manera, lo que no está nada mal. Y pues bueno, poco más, poco menos es lo que les tengo que decir de este lado, vamos a ir a mi pantalla solo para mostrar alguno que otro detallito extra sobre Wanda. Y bueno, ya estamos aquí en mi pantalla, les quería mostrar un poco el estilo de ella sin la capa, tengo que decir que se ve muy bien, esto se ve súper súper bien, parece como si tuviera un vestido antiguo, ven a lo que me refiero, bueno obviamente es un vestido antiguo, pero tiene a lo que me refiero, o sea en ese tipo de estilo, para mí no se ve nada mal, sinceramente, esto es algo que podría ver, a alguien le podría gustar esto más, o usarla con alguna mochila diferente y listo, sin una capa, también es otra cosa que podría ver con ella. Además que puse este otro papel para probar y personalmente no me desagrada, pero como brilla a veces puede ser medio raro, porque también esto tiene, esto es de las skins que son como demonios, puedo verlo, puedo verlo, no todavía no he encontrado el rollo perfecto con ella, pero sí, y finalmente también quise probar este tropico, porque obviamente esto también va a salir a colación o como duda de ponerle el de los superhéroes, si no quiero tener el set completo, puedo verlo, pero esta es la mejor combinación que logré, poniendo color negro que es principal y color rojo de secundario, siento que es un pelín brillante para mi gusto, de términos del tono, pero no lo veo mal, digo, no se ve mal, realmente mal, 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 no se ve, y pues bueno, poco más, poco menos, amigos míos, no tengo más que decirles sobre Scarlet Witch por ahora, evidentemente tenemos un video de combos y todo el rollo, pero estén pendientes a eso, por ahora es lo que tenemos que hablar, qué les ha parecido la nueva skin, ponganlo en los comentarios, recuerden que son 1800 pavos por el pack completo, con todas las cosas y la pantalla de carga exclusiva por el pack, recuerden que además pueden usar el código 8bitcer en la tienda para ayudar al canal, este y obviamente pues no, hashtag epic partner, nos faltan con más, próximo episodio y mañana con más, adiós. ¡Suscríbete al canal!